hoy si está el equipo completo los exterminadores de valencia estamos súper completo 4 y 8 cañas por allá está el más veterano después tenemos el estrella de la caña de 8 metros y el pescador anton el mejor pescador de black bass de la historia de valencia el que paga el almuerzo hoy has dicho de más de un kilo de más de un kilo anton anton por fin uno a d y Gracias por ver el video.